Buenos días, hoy les doy los buenos días desde el estudio, estoy acabada de levantar pero lo primero que tengo que hacer es responder unos correos que tienen carácter urgente enviar otros, tengo que terminar de editar el vlog más de hoy y organizar un poquito el disco duro y todo eso porque tengo como mucho espacio ocupado con videos viejos que no había terminado de editar y tengo que arreglarlo ya de ya entonces me pongo al lío, había que empezar a trabajar y luego les cuento qué vamos a hacer hoy perdónenme reír de los dinamitas que cuando yo tengo que editar y hacer cosas de trabajo me levanto y vengo directo para la computadora, aquí es donde me ven, no he tomado ni café yo sé que a mí me siguen muchísimos creadores de contenido y muchos últimamente me han preguntado de dónde saco la música, les cuento, yo pago una suscripción a una página web que se llama Epidemic Music, ahí hay un montón, un montón de música de todo tipo canciones cantadas, canciones aesthetic de navidad, de Halloween, ahí es donde yo consigo todo tengo que pagar creo si no me equivoco son o 9 euros o 11 o 16, no estoy segura, creo que son 16 al mes y tengo acceso a esa música y la puedo colocar en mis videos, si yo deseo cancelar esa suscripción la puedo cancelar y no me desmonetizan los videos en los que yo usé esas canciones lo que por ejemplo yo cancelo la suscripción a partir de ahora y a partir de ahora en adelante no puedo usar la música, pero los meses anteriores no pasa nada con esos videos y está súper bien y ahí encuentro todo tipo de música para mis videos, ¿qué otra cosa tenía que contarle? a mi amiga, edito con filmora en la computadora, con cap cut en el teléfono y ya, básicamente eso sigo en lo mío, ahora sí que terminé de trabajar y ya estoy haciendo las cositas de la casa y estoy más relajada, bienvenidos al vlog más número 2 amores, rapidito, estoy poniendo el arroz, voy a hacer el picadillo, la cubana y si ya está durmiendo se siente mal, así que quiero como que hacer ya el almuerzo, la comida, lo que sea, porque sé que se va a levantar con tremenda hambre, hoy tenemos dos opciones para cositas que hacer, número uno, ir al chino a comprar los adornos del arbolito de navidad y para decorar la casa, o número dos, ir al oasis porque Abraham y Marian van a ir y nos dijeron, bueno me dijeron a mí que si quería que fuéramos con ellos porque tienen luces de navidad y todo eso, me lo estoy pensando, pero bueno, voy a comer para poder pensar mejor y decido, por cierto, el día tan bonito que hace, Batman es una preciosidad miren a Abraham ahí tomando el sol, bueno ahí no le da el sol, pero el día tan bonito que hace por favor, parece mentira que estemos, no sé, a 16 grados, hace un sol espectacular y a Batman le encanta tomar el sol, que mono, me encanta, hola Brando picadillo listo, tiene una pinta exquisita, no hice receta, sorry, si lo quieren pues después les explico cómo lo hago, arrocito blanco listo, voy a intentar despertar y seguí a ver si se quiere levantar a almorzar y si no quiere pues voy a aprovechar yo y me voy a duchar para decidir qué hago con mi vida hoy y si se están preguntando si hoy vamos a tener algo que cocinar juntos, sí quiero ver si hago un frappuccino con ustedes, que muchos me han preguntado cómo lo hago pues eso es lo que quiero hacer hoy porque me apetece, tengo muchas ganas de frappuccino y Dinamitas, si ustedes quieren que pruebe cositas, recetas y tal, me las pueden mandar por Instagram que los voy a estar dejando por aquí mi Instagram para que me manden por ahí, no sé hacks de TikTok o no sé, recetas que quieran que pruebe, etc. Se despertó el enfermito prueba eso, anda ahora cada vez que te cocines algo lo tienes que probar para los vlogs más que me estoy esmerando, pero esto es porque son los primeros días de los vlogs porque si no ya este tercer día comes huevo frito y te lo haces tú porque yo no sé está bueno está bueno, está bueno ¿te gusta de verdad? de verdad, de verdad sí, bueno yo tengo que decir que yo lo probé y a mí me gustó no sé si él está fingiendo lo que me acabo de dar cuenta es que me eché muy poquito de picadillo en mi plato todo es capaz ya me puedo casar ya me puedo casar bueno, les cuento que ah, me dice que desconecté lo voy a poner les cuento que de todos los planes que teníamos hemos decidido al final quedarnos en casa y ver el evento de Fortnite porque hoy cambian como la temporada entonces vamos a ver el evento empieza a las 8 y pues vamos a jugar y lo vamos a ver y luego les voy a enseñar lo del calendario del viento y voy a embullar Isaías para hacer una casita de jengibre y así el vlog no se nos quede tan corto de contenido o si no ya veré que se me ocurre ahora estoy enfocada en Fortnite este va a ser el vlog más aburrido de la existencia y así tú no me ayudas pero podemos hacer una casita de jengibre ¿qué es? mira, son como galletitas en forma de casa con pegamento comestible se pegan con cositas comestibles con brillitos comestibles se decora con brillitos comestibles se pintan y así ¿y nosotros tenemos eso? todo eso yo lo compré en el Tiger es una actividad tradicional que hacen en Estados Unidos en Navidad y no sé en dónde más lo hacen bueno, es Navidad y estamos en Europa baby, si es Navidad esto es un vlog más ok y ya me gasté el dinero ¿no tienes ganas de hacerlo? sí así es, pero lo emocionó que está él yo vi este vlog ha sido una mierdota porque nos hemos pasado todo el día con un desánimo increíble y se haya sintiéndose mal queríamos hacerlo de la casita de jengibre y no se pudo queríamos ir a los oasis no se pudo queríamos ir a comprar los adornos no se pudo ¿cómo yo impulso este vlog para que no sea una caocota? dicen que las mejores ideas se les ocurren a uno cuando se está bañando sí necesito una justificación para bañarme con este frío me voy a duchar y estoy segura de que se me va a ocurrir algo para hacer hoy que sea ¿sabe? que sea interesante y no sea un vlog tan aburrido me ducho y regreso con una idea clara y concisa bueno ya me bañé vamos a salir a donde? por el pelo porque ya se huyó no vale vamos a obviar la parte en la que el pelo parece que no se lavó ayer menos mal que tengo esto estos vlogs más para que ustedes vean que yo sí me lavo el pelo pero es que tengo el pelo súper grasoso yo no he salido hoy de la casa literal no he salido y ya salí de la ducha y miren parece talmente que no me lo lavo hace una semana pero bueno en parte agradezco tener el pelo grasoso porque eso significa que no se me va a estropear tan pronto entonces dinamitas ya sé lo que vamos a hacer hoy primero que nada se me enreda la disléxica yo me quiero hacer un café ¿está mal? sí ¿debería evitarlo? sí pero es lo que hay y lo que vamos a hacer hoy es empezar a decorar el cuarto con cositas de navidad tengo cositas guardadas tengo que poner las cortinas luces arreglar el tocador que lo llevo posponiendo muchísimo tiempo porque lo quería hacer aquí en un video y no lo he hecho aún poner ya la manta de navidad las cortinas las luces arreglar el cuarto y mostrárselos bien detalladamente porque no lo he hecho y he tenido muchísimos cambios entonces pienso que es buena idea hacerlo en este video porque yo no sé si ustedes son como yo pero a mí me da la vena de recoger de organizar y tal cuando estoy desvelada por la noche y hoy estoy desvelada no es tan tarde son como las 11 de la noche tenemos que abrir los calendarios de adviento antes de mañana antes de las 12 me voy a tomar un café y nos vamos a abrir los calendarios de adviento no me voy a tomar un café vamos a empezar en el cuarto y de último hacemos los calendarios de adviento porque si no ven el calendario de hoy y se van y no puede ser bueno no sé depende por lo que me dé me voy a hacer un cafecito pero me lo voy a hacer bastante cortado no se nota tanto que soy libra y soy tan indecisa en serio se nota me voy a hacer un café bombón cariño porque tengo leche condensada ajá leche está condensada ajá otra cosa el lunes comenzamos el gimnasio sí o sí no vamos a esperar al 1 de enero que por cierto cae el lunes literal todos los que dicen en el año nuevo empiezo el gimnasio y si el primero de enero caía un jueves o un viernes decían bueno ya empiezo el lunes este año ya no tiene ya justificación tienes que empezar sí o sí vale he hecho lechita qué rico por favor pero bueno una pintaza revolvemos es que hace frío entonces ustedes dirán Dina pero como se hace frío tú estás sin abrigo es que acaba de salir de la ducha y yo me baño yo creo que yo pongo la ducha a 40 grados fácil con agua hirviendo y cuando salgo pues salgo con calor dios me voy a pasmar como dicen los viejos chin chin vamos a probar mmm delicious lo primero que haré es mostrarles el antes el desastre en el que está convertido mi habitación ahora mismo ya guardé la ropa que la vi ayer bueno la que tenía aquí en el closet pero me falta la ropa que está tendida todavía esto es de una colaboración este haul lo vamos a hacer mañana y les puedo asegurar que les va a encantar por otra parte el cuadro ya lo pedí y es una temática bastante parecida a esa y estoy ansiosa porque y quiero mostrarles como quedan las luces encendidas es que se ve muy bonito así es fijo no sé como me gusta más es que se ve muy bonito dinamitas se ve muy bonito entonces vamos a quitar este juego de sábanas que ya tenemos que hay que lavarlo de hecho no pero eso así va padeando me da me da toque quiero empezar por la cama porque de sabes cuando tú lo mejor así sabes que voy a atender la cama ahora que ya casi nos vamos a dormir pero es lo que hay para tú poder ver un cuarto organizado lo primero que tienes que recoger es la cama si no puedes tenerlo todo súper pulcro que no vas a ver el resultado a todas estas creo que no tengo fundas en juego con la colcha de navidad las cositas de primar que nunca pude devolver no sé si estoy agradecida con el destino por ello o no y esta es la famosa la famosa colcha de que es preciosa lo es pero costó 30 euros me dolió en serio me dolió no te creo si traje las fundas esto ha sido un giro dramático de los acontecimientos yo no sabía que traía las fundas se lo juro me encanta brutal bueno merece la pena los 30 euros sinceramente estoy enamorada de mi colcha la colcha no es tan o sea si es gorda pero creo que obligado para taparnos vamos a necesitar otra cosa si o si tengo aunque no estoy segura de si esto es yo esto es doble tela así que no pongamos en duda que tenga zíper para meter dentro el relleno y ekelecua dinamitas es para meterle el relleno dentro estoy sorprendidísima ay dios me encanta creo que voy a necesitar la ayuda de ICI para meter esto aquí adentro así que para eso si lo tengo que esperar pero estoy feliz porque yo no sabía que era de este modelo oigan el color me encanta y no sé por qué pero me gusta la combinación del rojo con verde llámanme loca aunque ya me ha estado rondando por la cabeza volver a pintar la pared de blanco así soy lo siento soy la persona más cambiante de este mundo no sé qué ustedes creen por favor quítenme la idea de esta loca que tengo en la cabeza ya de ya lo siento soy muy desesperada y no puedo esperar porque es por eso y salió para sacar al perro ay últimamente me canso más rápido eso es falta de ejercicio físico en el cuerpo qué significa eso que hay que hacer ejercicio aunque sea no sé media hora en el día y ahora sacudir es que la cocha pesa es que pesa mucho vale creo que me voy a meter dentro y estirar yo voy a esperar a Isaías papi necesito tu ayuda ven acá ah bueno dale sí pero después después ven para poner esta colcha bien está bueno esta está gordita está rica ¿verdad? esta sí nos va a hacer sudar con esta sí ponemos ventilador al 3 coge aquí la punta esa ay 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 loga y si volvemos a pintar esta pared blanco ¿qué crees? al respecto que tú 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 no estás de la cabeza papi ¿por qué? ¿no se puede cambiar una opinión o qué? ay ¿cuántas veces? las veces que sea necesario te amo te amo mamá ¿ya no me vas a ayudar más? si necesito poner las cortinas coge el tubo si lo hubieses dicho tú no hubiese sonado tan ayuda ayuda ay dios mío ¿qué rompiste? nada es que la puse al revés por eso fue que se cayera bueno ya estaba cogiendo forma miren la diferencia o sea literal literal lo que hace la diferencia de tener una cama tendida es épico yo trato siempre de levantar mi tender la cama pero como Isaías estuvo acostado pues no lo quise molestar ahora ¿dónde está el mayor reguero? aquí yo sabía que tener un tocador era tener una oportunidad de hacer más reguero así que me voy a poner aquí con un video en youtube de fondo o una serie o un lo que sea a recoger el tocador esta es la primera de momento así es como queda el tocador y la verdad es que la diferencia es abismal me encanta verlo así organizado bonito me dan deseos de levantarme y maquillarme luego estas brochas todas hay que lavarlas todas y las estoy aplazando el lavado de las brochas lo estoy aplazando hace mucho no sé si lavar las mañana o hoy depende ahora en cuanto termine de recoger este pequeño reguero que yo aquí que hay cosas que tengo que botar y demás esto que es también un porta brochas no lo voy a botar pero si se lo voy a dar a alguna amiga que lo necesite no sé si marian glenda no sé porque me pedí otro en chain que me gusta mucho más y que creo que encaja mucho más con el tocador entonces lo voy a sacar y lo voy a devolver este vaso yo lo compré en temo y lo compré y lo usaba de vaso y me encantaba pero se rajó por aquí abajo y quiero darle uso quiero saber buscarle un sentido porque no quiero botar los que es un vaso precioso y siento que sirve de florero no sé si se percataron pero aquí arriba tengo la flor azul de isaías que me regalo el día de cumpleaños y está bueno es que está intacta se ve súper bien tengo que recoger esto de aquí que en realidad lo que sobra es esto perdón y tengo que recogerlo acomodarlo pero miren la diferencia caballero el cuarto ya se ve mucho más bonito eso esas son las cortinas de la sala que también los tengo que recoger el cuarto se ve mucho 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 más bonito no lo voy a decir no lo voy a mostrar en este vídeo como ya el toque final porque para el toque final necesito el paquete de temo y de chain sabe no puedo terminarlo hoy así que lo que vamos a hacer es que yo voy a terminar de botar esto recoger esto vamos a abrir el calendario de adviento y ya despedimos el vídeo pero por lo hicimos algo productivo que fue ya empezar con las cositas de navidad de 4 díganme que el tocador no es muy bonito me encanta y que no se los enseñe le puse la olfombra que yo tenía de pelitos que me compré cuando la primera vez que me mudé se la puse al banquito y me encanta como queda nada termina de recoger y nos vamos para los calendarios de adviento bueno ahora sí llegó nuestro momento favorito de el blog más al menos el mío no sé a medida que vayan pasando los días ustedes me dirán cuál es su momento favorito esta vez vamos a comenzar con ya sé que este no lo abro vamos a empezar hoy por el orden de atrás para adelante ayer empezamos con friends luego jovo luego primor vamos a empezar con primor luego jovo luego jovo luego friends hoy toca el número 2 y no sé si lo ven no lo ven pero es una caja bastante grande hola no sé lo que es anda a ver es un champú es un champú dinamitas eso significa que en el calendario de primor vamos a estar encontrándonos productos de todo tipo es un champú y creo que esta marca es buenísima uy huele delicioso un champú que me ahorro me encanta que me sorprenda este me encanta es que hoy toca el signo zodiacal tauro y es la quito también hoy creo que es un glos vale es un glos hay que ver cómo le huele huele una manzana sí y bueno esto sí me decepciona un poco porque es como dos labiales uno detrás del otro aunque el otro es un labial esto es un glos a lo mejor es que éste viene detrás del labial que ayer tocó este labial y a lo mejor toca este porque no sé tal vez es para combinarlo este se me decepcionó un poquito me hubiese gustado que fuera otro producto totalmente diferente y ahora toca friends número 2 dónde está dónde está dónde está dónde está ay es súper pequeñito eh es que es ay es una chapita del mono miren es una chapita del monito yo sé que tú vas grabando está pequeñito pero me gusta bueno en realidad no me hubiese gustado que fuera una chapita de otra cosa pero está chulo para un recuerdito de friends si sirve nada los tres productos del calendario de adviento creo que esta vez lo único así que me gustó fue el champú que lo voy a usar muchísimo así lo pongo a prueba me encanta que es como en formato de muestra para que tú lo pongas a prueba y si te funciona pues te compras el formato grande ese es el que de la cosa en primor no puedo más qué intriga ahora esperar hasta mañana o para abrir los otros nada dinamitas que hasta aquí el vlog más de hoy espero que les haya gustado que se haya remontado y eso que lo hayan disfrutado muchísimo recuerden que no existen imposibles que no existen si tienen un sueño de corra y consiganlo que nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar los quiero muchísimo chau